Hoy puedo decir que la vida me ha enseñado Y he comprendido que sus golpes me han forjado Cada paso, cada día, cada verso Me ha diseñado y mostrado que tú me dañaste Pero más nunca seré dañado Tan cruel como burlarse de la injusticia Tan injusto como la inmundicia Que besas y acaricias Despreciable e inconfundible Tu manera de pensar y pensar Que soñé contigo estar Más que nada prefiero hoy mi soledad Que no me miente y quiere conmigo siempre estar Dialogar, inspirar, rimar, cantar, volar y enseñar Me quiero vengar entre mis mil razones Y hacerte entender que las caras se muestran Mientras se esconden los corazones Mis canciones no son el reflejo del odio Sino del equilibrio sobrio que hoy elijo De la escritura yo soy hijo y este escrito Mientras más grande sean las montañas Mucho más me exijo Búrlate mientras lloro Cada lágrima golpeará la tierra entre ese enojo Y convertirá el carbón en el diamante que brille en el lodo Y no hay modo de detenerme Ni de confundirme Herirme por más que tú puedas maldecirme No podrás entenderme Mucho menos ofenderme Solo tendrás la opción de verme y solo huirte Por mi parte no es que haya rencor Y no es que te deseo un final feliz lleno de amor Te deseo lo que me deseas Yo sé que me deseas lo peor Por lo tanto te deseo lo mismo Pero dos veces y mucho mejor Que si esto es de pecho No esto es arrechera Dedicado a caras de ángel Con alma de cualquiera Siguete burlando mientras puedas Nunca podrás entender Lo que yo entiendo Y mucho menos entender Lo que estoy sintiendo Por más que trates de decir La verdad estarás mintiendo Porque tu hipocresía se muestra Cuando solo me estás viendo Abunda la gracia en los caminos Que hoy camino Y puedo ver mejor En lo que yo determino Tu mirada me odia Como yo ignoro tu mirada Diferencia Mi alma no está cerrada Mi vida está calmada Y colmada de la gracia Que desgracia A tu vida me engañada ¿Para qué me buscaste? ¿Con qué fin me engañaste? Dime que ganaste Porque me decías que me amaba Y luego te volteaste La vida todo lo cobra Cada derrota, cada gloria Cada traición planificada con euforia Mi mirada ves notoria Porque es transparente Y no oculta Oscuras historias La furia me acobija Porque la penuria Hoy me mira Y me señala con sus argumentos Sin conocer la sinceridad De mi mirada Y la de mis pensamientos Una mirada es muda Pero su lenguaje No lo conocen todos La vida te enseña a hablar Su idioma Cuando has sufrido solo Tu mirada está vacía Porque vacío está tu corazón Y si tu corazón está vacío No tienes visión Y tu alma no tiene razón De ser una buena opción El desprecio duele Cuando el corazón mata y hiere Es bueno descubrir que te aman Y niegan que te quieren Porque viven del que dirán Y así su alma Día a día pues se muere Y viven de caras bonitas de este mundo Y su amor poco a poco Se desvanece y ya se pierde Una mirada habla más que mil palabras Y mi vida sobre esta tierra está sembrada Una mirada todo lo confunde Pero realmente una mirada Al corazón lo hunde Si mi mirada fuera la venganza De mis heridas Tenlo por seguro Cuando te viera Algo te pasaría O lo mismo que me hiciste Yo te haría Para que saborees el sabor Del dolor que yo sentía Una mirada muchas veces Habla más que mil palabras Y cuando veas a mis ojos Mirarás a la venganza Rebostando por ti El desprecio entre su rabia No te odio Pero para mi vista eres amarga Ya que tu presencia A mi calma la rasga Me arropa la soledad Entre el reloj y su dicta Y el tiempo no pasa rápido Si no se tarda con brevedad Solo escribo entre las tinieblas De la oscuridad Y tu presencia me recuerda Las mil lágrimas casadas Por tu voluntad Tu ausencia me trae paz Y de olvidarte soy capaz Pero el orgullo me lo impide Y aunque la distancia nos divide El dolor que me causaste Hace que no me olvides Y el recuerdo me recuerda Que con solo desprecio te mire Las heridas que me hiciste Hace que yo me inspire Y me conspire Me da fuerza Para que cada día yo respire Me calma y no me aire Recuerda No tienes derecho a verme Cuando llegue Sino cuando Solo me retire Me retire Me retire No tienes derecho a verme